Sé perfectamente qué es esto, lo sé. El viejo truco de poner a las chicas lindas en primera fila. ¡Bien! Amoroso. Un beso. Siempre. Como dice Gurushi, sacando el niño interior. ¿Quién es Gurushi? Gurushi Rabi Shankar. Ah, Gurushi le dice nada, Ray. Perdón, mi ignorancia. Estoy aprendiendo con ustedes, ¿eh? Siempre hay tiempo para aprender, ¿verdad? Así que con él sacamos el niño interior y le damos la bienvenida. ¿Está contenta con la llegada de Rabi? Ay, pero es algo maravilloso. Es una... Es un regalo para el país. Porque él va a traer conocimiento, alegría, verdades. Y se va a llevar plata también. ¿Plata? No sé si se va a llevar plata. Se va a llevar una gran riqueza que es el amor de todos nosotros. Eso también, eso también. Pero va a dar todo eso y me pasó si llevo unos mangos. No sé. Toda esta gente está esperando la llegada de Sri Sri Rabi Shankar en este pabellón que seguramente muchos de ustedes no conocen porque es el de la Fuerza Aérea Argentina donde llegan los presidentes. Y aquí va a llegar en minutos, en un avión privado, Rabi Rabi Shankar y será recibido por esta gente con cánticos. Vamos a conocerlos. ¿Qué están cantando? Me gusta. Es un vayan. ¿Un vayan? Un vayan. Los vayan son mantras que tienen un sonido que te dan una vibración positiva. Ok. Y nos da energía a todos. Eso. Se las contagiamos. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Está contenta? ¡Feliz! Pero muéstrame su alegría. Más todavía. No llego. Bueno, está bien. Más. Bueno, la dejo bailar. Dale, dale. Dejáme la caer. ¿Ese contesta? Sí. Alegría. Pero por supuesto. Vamos, Jorulli. Aquí está entonces toda esta gente esperando la llegada de Sri Sri Ravi Yacar, que en minutos nomás arribará en un avión proveniente. ¿De dónde viene Ravi? De Brasil. De Brasil. Proveniente de Brasil, arribará a la Argentina y se quedará hasta el domingo. Vamos a intentar hablar con él. Un verdadero bullicio de locos. Una alegría inconmensurable. Y en este lugar, un hombre meditando, un hombre en paz. Un hombre tranquilo consigo mismo y con su entorno. Fíjense la postura. Fíjense cómo está. ¿Sabes si es como los sonámbulos? Si lo despierto, ¿le puede pasar algo? No, pero lo sacás de su estado tranquilo que está. Vamos a intentar equilibrar el universo. Frente a tanta bondad, alguien tiene que hacer alguna maldad. Así que vamos a ver si con esta pequeña técnica podemos despertarlo. Guarda que viene Ravi, ¿eh? Guarda que viene Ravi, ¿eh? Dale que viene Ravi, en serio, ¿eh? Está llegando. ¡Bien, vos! ¿Qué haces, chabón? ¿Todo bien? ¿Vos? No está llegando Ravi, pero me parece que... Pichaste la bola igual. Me parece que pasa, loco, hay mucha alergía y iba a ser cagada si no me ponía a meditar. En ese avión privado llega a la Argentina Sri Sri Ravi Shankar. Ahí están quienes lo van a recibir, blandiendo pañuelos, contentos, alegres, esperando la llegada de su líder espiritual. Ahí baja Sri Sri Ravi Shankar, saluda a la gente. Fue recibido por una comitiva que le acercó unas flores. Hola, Sri Sri Sri. Bienvenidos a Argentina de CQC. Tú eres un maestro, eres un genio. Tú hiciste lo que los capitalistas más altos no podían hacer. Chargando dinero para la bebida. Genio, maestro. No, no es solo cursos, conversaciones que hacemos. Pero hacemos muchas trabajadoras de pobres. Y en las prisiones también trabajamos en las prisiones, en todas partes. Gracias. Fíjense esto, ¿eh? Mi gente, señores. Están muy contentos de que vinimos aquí. Mariano, Mariano. La locura desatada en toda la gente que estaba aguardando la llegada de Sri Sri Ravi Shankar. Ahí está él saludando. Te estoy apoyando, pero todo sea por la paz en el mundo. Está bien, me encanta. Claro, es el momento, es el momento, ¿eh? La llegada de Sri Sri Ravi Shankar de Argentina estuvo muy asociada al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri. Nosotros vamos a preguntarle a Ravi si lo conoce al jefe de gobierno y si lo apoya, además. Sri Sri, ¿sabes al gobierno de Buenos Aires, Mauricio Macri? ¿Sabes al gobierno de Buenos Aires, Mauricio Macri? No lo conoce, no lo conoce. Bien, perfecto. En exclusiva para cada que caiga Sri Sri Ravi Shankar. No sabe quién es Mauricio Macri. No tiene la menor idea quién es. Maestro, ¿sabe para dónde va, Ravi? El Sheraton. Que lo único que tiene de espiritual es la zona donde queda, ¿no? Más o menos. Retiro. Otras cosas hay, ¿eh? El Sheraton. Niñas espirituales o espirituosas, no me acuerdo. Pero no soy. Goodbye, Ravi. Es el Barra Brava. Un Barra Brava. Un Barra Brava. Es el Barra Brava de Ravi Ravi. Fíjense, está siendo difícil controlar a la gente. Como si fuera una estrella de rock. Como si fuera una verdadera estrella de rock. Se retira en combi desde Aero Parque. Escoltado por toda esta gente que lo vitorea, que lo aclama. ¿Qué te sientes, maestro? Es genial, es genial. Es imprescindible. ¿Contento? Sí, genial. Lo mejor que te pasó. ¿En la vida? Sí, increíble. ¿Estás sosicha? ¿Sos hicha de qué club? Yo soy de Racing. ¡Grala! Con razón. Con razón es lo mejor que le pasó en la vida, es hincha de Racing. Vení, vení. ¿A dónde van, muchachos? Nos vamos a ver al Ravi. Vamos todos juntos, ¿eh? Dale, arrancá, arrancá. Vamos, negro. Guarda, guarda, guarda. Vas a pisar a Ale. Fíjense el desastre que se está sucediendo en este lugar a la salida de Aeroparque. La camioneta está en contramano sobre la avenida Costanera. Se equivocó el chofer y mire lo que ha generado. Un desastre de tránsito. No sale más de ahí, ¿eh? Te digo que no sale más. Con alegría. ¡Alegría! Con alegría, con mucho amor. ¡Vamos, Bruyne! ¡Con alegría! Mirá, boludo, dejáme pasar. ¿Sabes quién es Ravi Yancá? Dejáme huevo, Ravi Yancá, dale, dejáme pasar. No, no. El amor, la paz. Con huevo, boludo, quiero quedar en mi casa. No, no, no. No es el mensaje que necesitamos. ¡Ah, querida, pero tomá! Maestro. No, no le doy un cachotaná. Negro, ¿qué le voy a...? ¿Qué pasó? Mirá dónde estoy. Mirá lo que es esto. ¿Qué querés que haga? Es cualquiera. Es cualquiera. Es cualquiera. Me iba a chocar. Me iba a chocar. Encima viene de frente. Encima viene de frente. No te lo esperabas. No te lo esperabas. En este momento te olvidaste de todo el problema del día. Es por eso te olvidaste de todo el problema del día. Es por el auto. Escuchame. Che. Lo que está más sonido, no yo. Claro. Me dijo, se contó con esta bufanda, te la regalo. No parece urbano, ni es para vos. La camioneta en la que se iba Sri Sri Ravi Shankar agarró de contramano sobre la avenida Costanera generando este caos de tránsito. Te digo que si no se va rápido, por más líder espiritual que sea, la va a pasar mal. Fíjense, el Ravi no pierde la calma, no pierde la paz frente a este caos de tránsito. Fíjense, está feliz a pesar de todo. ¡Paren de gritar, maña de locos! ¡Paren de gritar, maña de locos! Una cosa, Sri Sri es el creador de las técnicas de respiración. Sí, claro. ¿Técnicas para qué sirven? Te bajan el estrés para empezar. No los veo muy tranquilos igual, ¿eh? Esto es amor. Irmón exterior y tranquilidad interior. Ah, están tranquilos por dentro. Sí. Ah, me hubieran avisado, ah. Amico, si no, no sirve. Gurushi, gurushi, gurushi. Es un libro del arte de vivir, soy un instructor. Se llama Los nuevos superhéroes. ¿Lo estás publicitando? Sí, claramente. Eso es material, no es espiritual. Lo material puede ser muy espiritual también. Ah, sí. Es cuestión de saber, darse cuenta que es lo material. Ah, lo material puede ser muy espiritual. Claro. Lo material puede ser muy espiritual. Me quedo con eso. A ver, ahí está el rabillancar y empieza, mirá. No le dolía la lumbar. Empieza a tocarse, ¿sí? Escuchen. Escuchen, ¿eh? Lo que se toca atrás, ahí va alguien a ayudarlo. Dice, ¿quiere que lo...? No, no, está bien, tranquilo. Sí, sí, ya está, no lo puedo apagar. Tranquilo, lo agarro. ¿Qué tenía en plena meditación, pobre rabillancar? El celular prendido. Saquemos de sobre impreso. Y le tira, y ahí está. Y contesta. Se retira, entonces, Sri Sri Ravi Shankar hacia el Hotel Geraton, donde descansará esta noche. Nosotros lo seguiremos en su gira mágica y misteriosa. Ingresa a la conferencia de prensa Sri Sri Ravi Shankar, tarde como ayer. Se ve que la espiritualidad es su fuerte, pero la puntualidad no. Y ahí está, acompañado por su doble de riesgo. Fíjense, cualquier inconveniente, cualquier cosa que pase, es quien pone la vida. Cuando termine de responder esta pregunta, Sri Sri Ravi Shankar, nosotros vamos a hacerle una pregunta y también vamos a darle un presente. Diego Iglesias de Caiga Quien Caiga. ¿Cómo le va, Guruchi? Espero que la haya pasado bien a lo largo de esta noche. Nos conocimos ayer, espero haberle transmitido paz. Tenemos dos preguntas para hacerle. La primera es, ayer, cuando llegó al aeropuerto, dijo que la Argentina empieza con la letra A y que la letra A le transmite buena vibración. Nosotros somos Caiga Quien Caiga, empieza con la letra C. ¿Qué le transmite la letra C? Compasión. Compasión. Bien, muy bien. La segunda pregunta tiene que ver con lo siguiente. Sabemos que usted es un especialista en el tema de hacer respirar a la gente. Y en el mundo está surgiendo un competidor, alguien que a través de la tecnología y a través de justamente desarrollar ciertas técnicas, también está ayudando mucho a respirar a la gente, a veces con un costo más barato que los cursos que usted ofrece. Pero es un competidor y queremos que usted lo conozca. Es un nebulizador. Está, fíjese, le está generando competencia. Se lo dejamos como presente, por favor, para el Guruji. Es un presente. Es un presente para usted, Guruji. Ok. Gracias. De nada. ¿Con qué es comparable esta locura que ha generado C.C. y Ravillancar? Y la verdad es que es difícil decirlo, porque se mezcla todo, ¿no? Te das cuenta que viene una persona que tiene un tratamiento casi como un rockstar. Sí, increíble. Es una celebración. Le llamó mucho la atención todo, la cantidad de gente, desde cuando llegó en el aeropuerto. Es como cuando llega Messi. ¿No? No, pero también... Estrella de rock. Sí, no, no, pero es una mezcla entre divinidad, estrella de rock, presidente, su santidad. Antes hablaba usted de las críticas. Quienes lo critican a usted dicen que la ONG que usted tiene en realidad no es tal, sino es una multinacional que recauda dinero y que sirve en beneficio suyo. ¿Qué tiene usted para decir? Hay un animador de televisión muy famoso en la Argentina. Él dice en su programa de televisión, que lo ven millones de personas, que hay una frase que él aprendió de usted, que es, si sucede conviene. Una frase del Rabbi Jancar, lo que sucede conviene mejor que nunca hoy, ¿eh? Lo que sucede conviene. Para Tinelli, que lo está mirando por TV, esta frase, ¿es suya o no es suya? ¿Algo parecido? Le hago las últimas dos preguntas muy cortitas. Para saber, a mí me gusta mucho salir con señoritas y demás. Me gustaría saber, en definitiva, si usted puede transmitirme a partir de su experiencia. ¿Sabe usted qué quieren las mujeres? Pero espiritualmente, ¿sabe qué quieren? Oh, yeah, I can wish you good luck. Muchas gracias. Gracias, good luck. The last question, the more important question, is an estetical question. Do you color your hair? My hair. Yes. No, not yet. It's naturally. Not yet. Okay. Se retira Siri Siri y Rabbi Jancar a su cuarto de cinco estrellas en este hotel. Y nosotros volvemos al estudio. The last question... No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. Gracias.